A veces uno por ahorrarse una cosita, te sale más caro después. Zapantera a su zapato. Yo soy Dante y esto es Dale Dale. Marcelo, bienvenido. Muchas gracias, gracias por estar acá. Bien, aprovechando el clima que está rico, pero uno no sabe si es que tienes que llevar chumpa grande, pequeña, acostumbrándose, pero disfrutando las mañanas un poquito más claras y ya estaba cansado de tanta oscuridad. Sabes que yo viví en Caracas y allá siempre estaba preparado para cualquier tipo de cambio climático. Aparte, si no estás en carro, tienes que tener, o sea, llevas tu bolso y en el bolso llevas una chaqueta, algo, paraguas, porque nunca sabes en qué momento va a llover. Y yo creo que es parte del proceso también de que la ciudad esté creciendo. El estar todo el día en la calle es porque la ciudad está ocupada, está creciendo y tienes que estar preparado para todo tipo de cambio. Así sea climático o que te ensucies la ropa y tengas que ir al gimnasio. Sí. Y no es como que, ah, voy a la casa y regreso. No, porque ahora el tráfico te mata. Te mata. Entonces, bueno, mejor llevo, tengo ropa, estoy preparado para cualquier eventualidad. Te habla mucho también de la persona, porque si es que eras así desde allá de Caracas, yo en Ecuador era constante calor y calor y calor. Y no fue cuando ya uno, a mí me pasó ya cuando fui padre, que fue reciente, siete años atrás, que me decía, ah, no, pero es bueno llevar otra camisa por si acaso me lance algo el bebé o es bueno llevar tal cosa porque antes como que you win it. Sí, sí, es parte de ser adulto, ¿no? Sí, y muchas personas son adultos a diferentes tiempos también, ¿no? Yo he visto personas de 40 que todavía son adolescentes y personas de 22 años que son adultos. Y como que, qué viejo que eres. Yo siento que para mí, yo empecé a comenzar a vivir mi adultez como tal a los 20 años, 19, 20 años, un cambio así bien fuerte. Primero que llegué aquí a los 17, tuve mi primer trabajo serio, que fue en Wendy's, ¿no? Como que tenía que estar a un horario, cumplir un horario. Ahí aprendí lo que era recibir órdenes, cumplir normas, trabajar en equipo. Y después, bueno, terminé high school y, o sea, a comenzar a trabajar, ya como que a mantenerme. A los 23 tuve un trabajo donde tenía la responsabilidad de más de 120 personas. Entonces, laboralmente, yo sentía que tenía como 40 años. Claro. A mí me preguntaban, ay, ¿de qué te graduaste tú en Ingeniería Industrial? Y yo, no, no he estudiado ni siquiera. La vida me hizo crecer rápido laboralmente. ¿Tú tuviste un cambio así, un shift que dijiste, ya, ya no soy un niño más? Sí, y a veces como que también hay ciertas, por lo menos, yo me he dado cuenta que hay ciertos Marcelos dentro de uno solo, ¿no? Porque, por ejemplo, nosotros vinimos para acá, a Charlotte, o a Estados Unidos, cuando tenía 19 años. Entonces, en Ecuador me había graduado, había tratado de estudiar en una universidad. Me salí de una carrera, fui a otra y me tocó trabajar en un call center. Entonces, ya como que sentí esa parte de adulto. Pero era más como, era bonito porque me alcanzaba para tener dinero en el bolsillo, pero con lo que ganaba no era suficiente para tener un apartamento. Vivía con una tía en Guayaquil. Entonces, como que las responsabilidades de pago de casa, o si es que no hacía dinero, pues, tocaba comer arroz con atún, y ni siquiera eso, porque la comida, eso, lo tenía en casa. Entonces, ya cuando vine para acá, fue como que me chocó de golpe decir, ok, vinimos mamá, papá, mi hermana Titi, que es un año mayor a mí, y Marisita, que era ocho, o todavía ocho años menor, pero era, tenía doce años más o menos. Este, y ahí sí fue que me chocó, porque vinimos, estuvimos un mes, dos meses, donde una tía en Nueva Jersey, y allá tratando de moverse, pero era todo, todavía esa fase de película, era todo nuevo, la nieve, todo en inglés, jugar fútbol en frío, que nunca lo había hecho, y hacíamos como que trabajos bien freelance, como que damos clases de fútbol con mi papi, con mi hermana damos clases de español y matemáticas, pero ya cuando vine acá, ya salimos de esa burbuja, vinimos mi papá y yo primero. A Charlotte. A Charlotte, sí, nos quedamos donde un amigo de mi papá. ¿Qué año fue eso? Eso fue en el 2007. Ok. Ajá, llegamos acá, y no sé por qué se me quedó, 20 de febrero de 2007 a Estados Unidos, y siempre he tenido esa curiosidad, así que, no sé si a ti te pasa que te acuerdas la fecha que viniste. Sí, hay ciertas fechas que no se me olvidan, por lo menos para mí la fecha fue el 28 de noviembre, recuerdo por la visa o por algo así, como que me pusieron en la visa una nota que decía, viaja el 28 de noviembre, una cosa así, y se me quedó grabado. Y hay otras que sí se me olvida como el aniversario, pero a mi esposa también se le olvida, así que salvamos. No, pero llegamos y comencé a trabajar, comencé a trabajar de árbitro de fútbol, comencé a trabajar instalando cables, que eso a veces me tocaba, como yo era más joven, trabajaba para alguien, como que, ah, Marcelito, anda y pásame el cable por el techo y métete por acá, y como que, bueno, vamos. Pero ya nos mudamos a un apartamento, y ahí fue que me chocó. Llegué al apartamento con mi papi, y lo bueno de aquí, lo lindo es que llegas, y todo el mundo como que te va ayudando, hey, tengo esta mesa que me quedó, y como que se armó el apartamento, pero al principio fue solo mi papá y yo, y me acuerdo tan claro que llegamos y nos preocupamos mucho por el apartamento para traer al resto de la familia, que nos olvidamos de, fuimos a comprar a Jerry Stire, que es la leche, el huevo y todo lo demás, y nos olvidamos de comprar cortina de baño, y habíamos llegado a trabajar, y ¿cómo lo hacemos? Entonces agarra los montuvios, agarra, corta una funda de basura, dos fundas de basura ahí para que no chispe, pero son esos recuerdos lindos que decía, diablo. Pero ahí me golpeó el hecho de ser adulto, porque ahora sí, ya viene la renta, viene tener que comprar cosas, y mi papá también trabajaba, pero yo encontré un trabajo que había hecho en el call center en Ecuador, como para volver al círculo, de vendiendo celulares, y ya como que tuve mi primer trabajo consistente, estable, que sabía cuánto iba a pagar y podía como que presupuestar, y ya con eso contábamos para pagar las cosas. ¿Hubo un momento que tu papá te dijo, bueno, Marcelo, ya eres adulto, ya tienes que empezar a producir, o tú solo tuviste esa iniciativa? Parte y parte, sin la parte de adulto, pero mi papá lo bueno es de que él, después de jugar fútbol tantos años, él también tuvo bastantes emprendimientos, tuvo un taller propio, tuvo después cuando nos mudamos a Bahía, que es una ciudad más pequeña, tuvo una distribuidora de materiales, entonces de chiquitito, es como, ¿qué mijito? Usted es el hombre de la casa, vamos. Y cuando yo tenía 6, 7 años me llevaba al taller. Y lo tomé más como un juego, el trabajo, a esa edad, porque yo no sabía nada de mecánica y me ponían a lavar los carros, o me ponían a lavar las llantas primero. Y jugábamos después pelota, ya cuando se ponía un poquito más calvado, y como que lo agarré más como un playground. Pero ya cuando tenía 12 años, 14 años, yo veía que mis hermanas se iban de viaje, o se iban a, qué sé yo, a la piscina o algo, y mi papá, ok, mijito, hay que ir al taller y después hay que ir a entrenar, hay que ir al taller y hay que ir a entrenar. O ya salgo a hacer un mandado, usted quede en la registradora. O cuando he regresado, él estaba en la oficina, ok, mijito, vaya a ayudar a pasar ladrillos o pasar, o sea, hacer trabajo fuerte con el calor. Al principio es bonito, pero cuando lo tienes que hacer todos los días, todas las semanas, tú como que ya, papi, ya. ¿Te revelaste? No, este, no, porque me quedaba cerca del fútbol, ¿no? Ah, ok. Como que conectaba las dos cosas. Y eso a lo que vine acá, ya el trabajo lo tomé más como, ya estaba acostumbrado. Entonces, sí me dijo mi papi, ok, es tiempo de crecer, o es tiempo de tener esa responsabilidad, pero lo tuve desde bien pequeño, que fue un acierto de él, ¿no? A mí me pasó a los 16 años, que mi tío, él era mi figura paterna, me dijo, bueno, yo cumple 16 o 17, pero fue en uno de esos cumpleaños, me dijo... ¿Hermano de tu mami? Sí, hermano de mi mami, me dijo, ya es hora de que empieces a producir dinero, que te comiences a independizar, y me dio un ejemplo que tuvo él de cuando estudiaba en la Universidad de Arquitectura, de que uno de sus compañeros compraba materiales al mayor y se lo vendía a los otros compañeros. Entonces, él me decía, busca algo que te guste para que lo disfrutes y también saques dinero de ahí. Qué bueno. Y en esa época me gustaban mucho los piercings. E hice un curso para poner piercings, entonces disfrutaba todo el proceso, conocía gente y hacía dinero. Pero ya me mudé a Estados Unidos y aquí ya era diferente la cosa. Primero el idioma, las licencias que tienes que sacar y todo esto, y lo puse a un lado. Dije, bueno, ya esta etapa la quemé. Sí. Y de ahí empecé con la música, con la fotografía y todo esto. Entonces, siempre he estado en esa constante búsqueda de convertir algo que me guste en algo que me produzca a la vez. Y yo siempre le decía a mi esposa que llegáramos a ese punto de poder viajar haciendo dinero y no viajar como turistas. Claro. Y estamos en ese proceso, más o menos. ¿Qué tino de tu tío de poderte poner ese chip en la cabeza? Porque no sé si te pasó a ti, a lo mejor sí. Pero ya cuando yo llegué acá, tuve un trabajo que ya pude decir, ok, ahora ya puedo pagar los billes y puedo tomar responsabilidades. Lo cual es bueno, pero eso como que ya después de un tiempo me ató. Porque comencé ese trabajo y decir, ah, bueno, ahora quiero un carrito mejor. Ahora quiero tal cosa. Ahora quiero tener otras como que responsabilidades porque tengo más dinero. Y se vuelve un círculo vicioso. Y yo llegué a un punto de que tenía cosas por las cuales estaba agradecido, pero también no estaba en un trabajo que me gustaba. Y estaba, tal, no tenía esa libertad de poder hacer el emprendimiento, por ejemplo, que tú tuviste allá en Venezuela, ¿no? De decir, lo intento y, ah, mira, pude sacar dinero de algo que me gusta. Sí, sí estaba en esa situación. Muchas veces estaba en esa situación. Y recuerdo que la primera vez que me pude desatar de cosas así fue, yo comencé, cuando comencé con la fotografía, yo estaba, era cantante de una banda también. Ah, no sabía que cantaba. Y entonces, en todos los conciertos, yo era el que tomaba las fotos y todo esto, y ahí empecé a tomarle fotos a otras bandas. Hice una conexión con ellos y me invitaron a irme de gira con ellos, pero no podía porque estaba trabajando. Ya dejó de trabajar, me invitan, me voy de gira con ellos, pero era como muy esporádico, era como tres veces al año que lo hacían por dos semanas. Entonces, era para mí como unas vacaciones. Ah, chévere. Y un día me llaman y me dicen, tienes que renunciar a tu trabajo porque vamos a empezar a hacer esto full time. Oh, wow. Y yo, por supuesto que sí. Renuncio al trabajo, hasta mi carro ya estaba pago. Incluso lo que hice fue entregar las placas al DMV para no tener que pagar seguro. Porque mi carro estaba aquí y no lo estaba utilizando. Yo me iba por un mes entero, regresaba por dos semanas, o me iba tres semanas, regresaba por una semana. Entonces, todos los gastos los minimicé a lo más posible porque la realidad era que estaba haciendo menos que minimum wage. Pero también haciendo eso, aprendí a hacer merchandise con mi fotografía. Entonces, vendía camisetas cuando estaba de gira y hacía más dinero así. Entonces, siempre he estado como que buscando, bueno, algo que me guste, vamos a hacer dinero con esto. Vamos a hacer dinero. No siempre funciona. Claro. Pero sí, ¿sabes? O sea, y te entiendo completamente que mientras más ganas, más, bueno, voy a gastar acá, voy a ver de vacaciones y gastas más. Cada persona tiene como que un ciclo diferente, una historia diferente, una ruta diferente, ¿no? A veces toca tener, qué sé yo, más responsabilidades y en jóvenes sea la responsabilidad que yo la sentía así de poder decir, ok, estamos toda la familia, mis papás hicieron una inversión grande o un leap of faith grande al venir acá por nosotros. Porque yo siempre lo vi y no he tenido el chance de conversar con ellos dos, de sentarme a decir, hey, como padre, ¿qué pasó en ese momento? Me lo imagino, pero me gustaría confirmarlo con ellos. Pero yo decía, chuta, se mudaron ellos dos de la tranquilidad donde estábamos, porque es una ciudad muy bonita, Bahía, tranquila, estable. Todo el mundo lo conoce a mi papá. Mi mamá también tenía la tranquilidad de que nosotros estábamos bien seguros. Y decir, ok, ahora nos vamos a ir a otro país, vamos a vender todo lo que tenemos acá, mucho o poco que haya sido, y vamos a comenzar de cero. Entonces yo como que esa responsabilidad de decir, ah, bueno, ahora puedo aportar y ser seguridad para el resto de mi familia, pues vamos a darle, vamos a darle, vamos a darle. Y a veces, en la misma situación, a veces tú reaccionas diferente, es decir, ah, bueno, ya estamos aquí con lo que haga, bien o mal, va a alcanzar, y si no, pues Dios verá, y tomas un poco más de riesgo. Me interesa mucho mirar cómo las personas, cómo el mismo entorno hace que una persona reaccione diferente a otra. Algunos como que los empujan y suben con la espuma, y hay otros con un entorno mucho más fácil, como que se bajan y se ahogan en un vaso de agua, ¿no? Sí. Bueno, y hablando de ese proceso, cuando se mudaron para acá, hay muchas personas que se encuentran en una situación ahorita, que apenas están llegando a Estados Unidos. Venden todo en sus países, y llegan con la ilusión de que, bueno, quiero comprar una casa. Sí. Hay mucha misinformation cuando es de comprar una casa, porque desde que recuerdo, no, eso es muy complicado, o hay los que te dicen, no, eso es facilito, pero la realidad es que no todo el mundo sabe cómo es ese proceso. Y tú eres un experto en esa parte, y lo puedo decir por experiencia propia, porque por ahí dicen las malas lenguas que eres San Marcelo, porque haces milagros. No, pero te agradezco porque nos ayudaste a mí y a mi esposa en ese proceso, que puede ser un poco engorroso o estresante, pero tú lo hiciste súper fácil. Sí. Y también tengo amigos que han trabajado contigo y le has solucionado cosas en dos días que lo pudieron haber hecho en tres meses. Sí. ¿No? Entonces me gustaría que tuviéramos una conversación en la que, así como el meme que pusiste hoy, que cuando vas a comprar al súper lo que te manda tu esposa así con dibujitos. Sí. Sí. Parece chiste, pero es anécdota. Sí. Entonces, para que las personas que estén viendo esto puedan tener una idea legítima de cómo es el proceso de comprar una casa. Sobre todo cuando son personas, cuando son emprendedores. Porque es diferente de cuando tienes un trabajo fijo, cuando eres empleado, a cuando eres emprendedor. Claro. Pero eso te lo dejo a ti para que me lo expliques. Bueno, ahora que mencionas el hecho de muchas personas que se mudan o cuando es la primera casa, el motivo que yo aprendí tanto, y ahora estaba hablando con otro cliente de cosas que a mí me pasaron, y por eso se me quedó cierto guideline de que, ah, si tienes una casa puedes comprar otra, es un proceso bien vulnerable, porque no sabes lo que estás haciendo. Y así hayas comprado casas anteriormente, hace años, como cambia la industria y cambian las reglas del juego, si no estás actualizado, te pueden guiar mal. O tú mismo te puedes guiar mal, ¿no? Y puedes hacer cosas que perjudican, no solamente, ah, compré una casa o me quedé con un interés un poquito más alto que el otro, pero te puede cambiar también otros factores. Ejemplos claros, por ejemplo, cuando compré la primera casa con mi hermana, un año después de haber venido acá, tuvimos la fortuna de que mis papás dijeron, no, no, vamos a darle y vamos a ver cómo se hace y ya no rentemos, compremos algo propio, y no salió. Y después de cuatro años me casé con Alejandra y ya creamos nuestro apartamentito o algo para rentar, y estaba caro en ese tiempo. Mira cómo cambian las cosas. Y dijimos, bueno, ella me dijo, intentemos comprar una casa, si ya compraron otra, a lo mejor se pueda, ¿no? Te cuento esto porque estábamos con toda la ilusión de comprar una casa, cerrábamos un día lunes en la casa, y el viernes me llama, como a las cuatro de la tarde, me llama el oficial de préstamo. Yo, tranquilito, como ya habíamos comprado la casa anterior, era nomás de enviar los papeles, trabajaba para una compañía, me faltaban como mil dólares, mil quinientos dólares, mis papás me hicieron ese regalo, pero me llama esta persona de la nada, a las cuatro, y yo como era trabajando despistado, yo como, sí, sí, ¿qué pasó? Me dice, ah, te llamaba porque te quiero dejar saber que no vas a poder hacer el préstamo. Y yo todavía como que no engranaba, no me entraba, oye, ya no importa, espero que necesites el préstamo actualizado, el 401k. Y él me dice, no, no me estás escuchando, no se va a poder hacer el préstamo. Y ahí como que me chocó, porque yo era joven, y como que me sonó a mí que él me decía como que, mira, peladito, no vas a poder hacer el préstamo. Como que te agarra en la cara y como que te dice, y yo sentí que la sangre como que se calentó y que ya le iba a decir de que se había muerto el tatarabuelo. Y dije, ya, ya, déjame llamar a Carolina, mi realtor, y la llamo a Carolina, y mira, pasó esto, me dice, ¿sabes qué? Déjame ver. Fuimos al señor que nos había ayudado con la primer casa, y Carolina me dice, dile a él que te dé una carpeta con tus documentos para intentarlo acá. Y ya era para esta hora a las cuatro y media. Y le llamo a este señor, por así decirlo, y le digo, ¿sabes qué? No me explique qué pasó, no se preocupe, sí necesito su vida con los documentos. Porque voy a tratar de solucionar otro lado. Y él tuvo el descaro de decirme, no, pero no vas a llegar porque aquí cerramos a las cinco de la tarde. Y yo le digo, yo voy a estar ahí en quince minutos, porque trabajaba en Red Ventures y era Valentine. Estoy en quince minutos. Llego a las cuatro y cincuenta, y la oficina cerrada, o sea, dentro del lobby del edificio, la oficina cerrada, en el vidrio, estaba con duct tape, un sobre manila, con todos mis documentos. Y yo, este desgraciado. Y bueno, con mi esposa de Valentine a las cuatro y cincuenta, tuvimos que ir a Monroe. Se hizo una hora o algo así, nos quedamos hasta las once de la noche con el señor que nos ayudó, con el prestamista, y cerramos el jueves. Y con todo el coraje, todo ese rollercoaster, porque ya nos habíamos casado, estábamos viviendo un mes, creo, en mi cuarto, pero ya tú quieres, recién casados, quieres estar en tu propio huequito, si es de amarse, de odiarse, pues estás tú ya en tu propio cuchitril. Claro, es que es la ilusión de, o sea, de tu primera casa. Es un, es muy, es algo muy sentimental. Muy sentimental. Porque te sientes orgulloso de todos los obstáculos que has pasado para poder llegar a comprar la casa, y que ya estás así como que ya estás viendo la recta final. Imagínate que ves ahí, y de repente te meten el pie. Sí. Y te caes. Sí. Hay quienes se levantan, o hay quienes se quedan llorando. Y entonces hay mucha responsabilidad en dar la información correcta, y a mí me tocó sentir eso. Después nos sucedió como la vida sucede, nos cambió la economía, Alejandra y a mí, me cambié de trabajo, y teníamos mucha plusvalía, mucho equity en la casa, o equidad, que aprendí que se dice equidad en español, no sabía. Lo corregí a un amigo y me dijo, no, sí se dice, y yo como que, no, man. Pero me tocó agarrar más trabajo, estar en mi full time, hacer Uber y Lyft como por tres meses, porque quise refinanciar la casa, y alguien que no tenía licencia me dijo, yo antes trabajaba en eso y no se puede hacer. Y yo lo tomé eso como la ley. Y después lo intenté y lo hice. Entonces, hay mucha responsabilidad en tener la información correcta, y si es que no la tienes, decir, ¿sabes qué? Déjala averiguo. Y también en prepararse para poder decir, ok, ¿otra persona te dijo no? Sí se puede. Entonces, lo que dice San Marcelo es esa responsabilidad de poder decir, ok, si es que te digo que no, o si es que te digo no ahorita, es porque yo sé y he leído y he como que churn todas las piedras para poder encontrar la respuesta, ¿no? Y basado en eso, es de que viene cómo entender el proceso de compra, que es el mismo para casi todas las personas cuando se hace bien. Más bien no es fácil, hay que hacerlo bien. Es como todo lo demás, ¿no? Bueno, podríamos decir, ¿cuál sería el primer paso para una persona que no tiene un trabajo fijo? Porque a mí siempre me decían, no, necesitas tener un trabajo por lo menos mínimo seis meses para poder aplicar, para comprar una casa. Yo lo pondría un poquito más atrás, porque hay tres cosas que se miran cuando se hace el préstamo. Se mira primero el puntaje de crédito, porque los bancos quieren saber si has pagado las cosas a tiempo antes, para ver si es que esta cantidad de dinero que te van a prestar, la vas a pagar a tiempo. La segunda cosa que se mira es el ingreso. O sea, cuánto tú haces, cuánto reportas también en el caso de ser self-employed y también cuántas responsabilidades mensuales, cuántas liabilities, cuántas deudas mensuales tú tienes, ¿no? ¿Cuánto es tu pago? Ahí viene pago de tarjeta, de carro, de otras casas, de child support, de alimony, de pagos a la IRS cuando haces installment plan. Y la tercera cosa que se mira es el down payment. O sea, cuánto de la casa financia el banco y cuánto de la casa estás financiando tú mismo, ¿no? Y son como un trípode de la cámara, ¿no? Ok. Son tres patas. Una patita puede estar más corta que la otra. El crédito puede estar un poco más bajo o el ingreso puede estar un poquito más tembloso. O puedes tener menos down payment, pero con tal que estén esas tres partes, se hace el préstamo. Entonces, lo primero, sobre todo para las personas que ahorita tenemos muchas personas que vienen de Ecuador por el tema socioeconómico allá, cuando yo vine no es que te dan un mapa. Mira, así es que se hace para sacar carro, casa, seguro. Siempre es el amigo del amigo, el que te comenta de cómo les fue a ellos. Y a veces es buena información y a veces te... Me he dado cuenta que muchas personas siempre quieren decir también que les fue mucho mejor de lo que les fue. Porque les da vergüenza decir que les fue mal y que los estafaron, que pagaron de más. Eso. O así le haya ido bien. Como que, ah, me compré esta camioneta en 40 mil. Ah, mira, yo la negocié y me salió en 32 mil. Es como que esa competencia que a veces no es tan sano. A veces sí. Pero lo primerito es poder quedar crédito. Yo creo que de eso que no es tan sano depende de cómo te lo digan. ¿No? Sí. Y también depende de cómo tú lo aceptes. Porque yo jugué fútbol toda la vida y he tenido entrenadores que son muy buenos y he tenido otros que no, que no saben explicar. Y también depende, no sé en dónde escuché, que de cada coach, de cada entrenador, puedes tener un mensaje bueno, así el delivery sea muy malo, ¿no? Claro. Sí, es cierto. Pero te decía, lo primero es poder crear crédito. Si vienes acá y no tienes crédito, como me pasó a mí, entonces hay muchos bancos que dicen, no, saca préstamo personal y lo vas pagando. Y no ayuda mucho. La realidad del caso, sobre todo, te hablo para hipoteca, ¿no? Lo que más peso tiene en el crédito son las líneas de crédito, las tarjetas. Tarjetas de crédito. Entonces, alguien que recién viene, lo primerito es sacar dos o tres tarjetas aseguradas, porque los bancos no le van a dar una línea de crédito. Y la cantidad que pongan en la línea no es relevante, sino el porcentaje que la están usando. Que a veces es mucho mejor tener poquito para jugar con eso más, ¿no? Eso y a lo mejor, si es que alguien viene con bastante dinero, vendió todo, a veces dicen, no, yo quiero ponerle, en vez del mínimo que es 400 dólares a la tarjeta asegurada, yo le quiero poner 40 mil para hacerlo con que sea más rápido. Ok. Y no hay ningún cambio, porque 10% es 10%. Exacto. O 20%, que es como que el sweet spot, ¿no? Lo segundo, en la parte del ingreso, eso es en el crédito. El crédito, mientras lo pagues y mientras pase más tiempo, tienes más credibilidad. O sea, como todo, como un matrimonio también. Y de ahí lo segundo, en el ingreso, viene la parte que hay que tener tino para explicarle a las personas, ¿no? Porque hay toda esta amalgama de préstamos, hay todas estas entidades que tienen billete para prestar, y cada cual tiene más apetito de riesgo y menos. Entre más apetito, el interés es más alto, ¿no? Ok. Entonces, hay en común, cuando uno es independiente, del ingreso que hace la compañía después de las deducciones, ese ingreso, el adjusted gross income, el ingreso después de reinversiones, después de viajes, entretenimiento, que me encanta esa excepción, ver en el crédito, en los taxes, lo que pone la gente, y después de añadir cosas como depreciación o millas, lo que tú le reportas al IRS es lo que se usa para tomar ventaja de los préstamos que el gobierno tiene disponible. Ok. Pugamos un ejemplo. Si yo gano 100 mil dólares, ¿verdad? O sea, en el gross income. Pero yo digo al IRS, oye, IRS, yo tuve tantos gastos que en realidad, o sea, tuve 80 mil dólares en gastos, y esos 20 mil que me quedaron de ganancia, ese va a ser mi poder adquisitivo. Adquisitivo, claro. Ok. Entonces, si lo haces de esa manera, para los programas de préstamo que normalmente tiene el gobierno, que son convencionales, FHA, VA, USDA, que la ventaja de esos programas es que como los respalda o el gobierno o entidades federales, el down payment no es 20%, sino 3%, 0%. Entonces, si tú quieres jugar bajo esas reglas para poder jugar en ese playground, tienes que reportar, se van a basar en lo que tú tienes en papel, ¿sí? Entonces, se va a basar en los 20 mil. Entonces, sería importante informarse primero de todos estos programas y hablar con tu contador. Sí y no. O sea, lo primero, lo primero es ir a las fuentes, porque en cambio, yo he visto miles de reportes de crédito, he visto miles de taxes también por lo que hago, pero yo no soy contador. Yo no soy asesor financiero, que es lo que le digo a las personas. Si vas al contador a hacer preguntas de mortgage, de préstamos para casa, no es la fuente correcta. Así, ese contador haya sido oficial de préstamo antes, porque, de nuevo, cambian las reglas, los guidelines tan frecuentemente, y si es que ese contador estaba trabajando con alguien de un banco que tenía una tolerancia pequeña para el riesgo, no va a pensar que el máximo nivel de deuda es el 40%, cuando hay préstamos que se hacen con el 50, 55, 70% de deuda, ¿no? Ok. Ahora, para esos clientes que son self-employed, que son independientes, esa es una parte de los préstamos. ¿Cómo hacerlo cuando se está buscando tener un down payment pequeño? Bueno, hay otra parte también de que se puede hacer con el ingreso de los bank statements, se puede hacer con el profit and loss. Tengo clientes que tienen mucho ingreso, pero no están en el banco, porque, qué sé yo, son más compañías que usan cash. Entonces, al contador se le pide, ¿cuánto es el flujo de dinero y cuánto son el ingreso y gasto al año esta persona? Que es una hojita. Entonces, si dicen son 15,000, son 10,000, pues con eso se hace el préstamo. Ok. El balance es que se es más flexible en el ingreso, pero en cambio el down payment tiene que ser más alto. Por lo general, estos programas piden el 10%, el 20, el 25%. Entonces, ¿qué sucede? Hay muchos realtors, muchos contadores e inclusive muchos oficiales de préstamo que han escuchado cómo se hacen, pero no lo han hecho. Entonces, no le ha tocado decirle a un cliente, hey, no, ¿sabe qué? Tiene solo el 3%, tiene solo 20,000 dólares, pues vaya y reporte 100,000 dólares u 80,000 dólares al IRS y después de que lo haga, viene y hacemos el préstamo. No han tenido esa experiencia de que el señor ahora o la señora reportó 80,000 y desde los 20,000 que tenía ahorrado le tocó pagar al IRS ese tax o ese impuesto que se debe. Y sí, ahora tienes los taxes bonitos, pero te quedaste con 2,000 dólares en la cuenta del banco. Y sí se puede resolver eso, pero hay que darle las opciones a los clientes que aplican a cada uno. Como que yo voy al doctor y me duele la garganta y él me dice, sí, ¿sabes qué? Hay un estudio nuevo para el pie que si te duele el dedo gordo. Tú dices, pero me duele la garganta. O sea, ¿qué me explicas? No me enseñes la vaca, dame la hamburguesa, ¿no? Sí. Entonces, digamos, yo a muchas personas le digo, no sé si estoy errando en esto, pero que lo primero que deben hacer es ir con un loan officer para que le muestres tus finanzas y él te diga, bueno, tenemos que hacer esto. Que ese sería el primer paso antes de buscar incluso un realtor, ¿no? Sí, sería el primer paso. Ahora, también es difícil cambiar como que la mentalidad de que, y hablo esto mucho con mis socios realtors, de que es difícil cambiar la percepción que las personas tienen, porque juntan realtor con casa. Sí. Porque los realtors, una de las cosas que tienen entre muchas cualidades buenas es de que son la persona con la que tú vas a ir a ver las casas. Entonces, asocian eso. Lo que yo te diría, a mí me encantaría que las personas vengan a mí primero y es por lo que estoy haciendo más información, más educación en redes sociales y ha funcionado. Pero es difícil que las personas, que todo el mundo cambie ese chip que han tenido por mucho tiempo, ¿no? ¿Sabes? Yo creo que ese error viene porque los realtors se venden más. Viene como los vendedores de autos. Los vendedores de autos son los que están haciendo los comerciales, los que están acá, ven y yo te consigo un deal. Y ya cuando tú vas y compras el carro, ellos te llevan a una oficina por allá atrás en el dealer escondidito y ahí está, que está el loan officer. Claro, por lo menos la parte sexy, ¿no? Exacto. Pero creo que es cuestión de ustedes que ustedes se conviertan en esas personas que están ahí de frente. Exactamente. Y demostrando como que nosotros somos los que vamos a hacer que tú puedas comprar la casa de medio millón o la de 100 mil dólares. Sí. Y lo que me ha sucedido a mí en estos dos últimos años, lo que me ha impulsado a salir de mi zona de confort y ponerme más en el ojo público, de buena manera, es lo que te digo de nuevo, la responsabilidad de que, humildemente lo digo, de que una persona caiga con un realtor que no sea de los realtors, de los muchos realtors buenos que hay, que caiga con un realtor de que piense que es oficial de préstamo y le diga, no, tú no puedes con esto. Y esa persona dejó de comprar casa, como a mí me pasó, dejó de hacer una transacción, puso a sí mismo y a su familia en dificultades, o dejó de ganar mucho dinero también por asesorarse con una persona que no era la adecuada. Y no por culpa propia, pero tú ves un realtor, un loan officer, como una figura de autoridad en ese tema, que si un realtor te dice, no, es que no puedes, tú dices, ah, bueno, no se puede. Pero hay mucha responsabilidad también de parte de realtor y mía de poder quedarnos en nuestro propio carril. O sea, a veces los clientes me dicen, ay, pero usted qué piensa que se tiene que negociar en esta casa. Porque lo bueno de mis clientes es de que sienten esa intención mía de poderlos asesorar con lo que les resulte mejor. Y da la casualidad de que cuando haces un buen trabajo y lo haces de forma honesta, esas personas te refieren, o sea, it pays off. Esa persona como que dice, ok, anda con él, anda con él. Entonces, algo que es bonito hacerlo, que es ser honesto, o así no haga el préstamo conmigo. A veces tengo clientes que tienen, por ejemplo, ITIN. Y tengo programas que hay ITIN que es para cierto perfil de cliente, y hay otros que con una cooperativa de crédito es mejor. Pero de ese cliente que no le hice el préstamo, me ha llegado tres o cuatro familiares. Ok. Algo que recalcaste ahorita es, ¿sí se puede comprar casas con W7? Sí. Sí se puede comprar casas con W7, se puede comprar casas sin W7 también, se puede comprar casas con permiso de trabajo expirado, se puede comprar casas también para extranjeros, o sea, clientes que, qué sé yo, tienen todos sus activos en los países de uno y no saben cómo va a cambiar el gobierno, o qué sé yo, lo quieres dejar de herencia y no sabes si van a cambiar las leyes de herencia. Si ya tú dices, lo voy a poner acá, ese dinero lo voy a parquear en Estados Unidos para que esté más seguro. Ok. Pero volviendo a la responsabilidad, si es que la persona no se asesora con alguien que sepa lo que está haciendo y que te diga si es que no sabes, ¿sabes qué? No lo sé o no es mi nicho. Entonces, es una repercusión grande en perder mucho dinero y también cuando uno compra una casa es como que es un nido, ¿no? Entonces, eso, lo que tú dices de cambiar el chip, de ser más como que, miren, yo soy la fuente de información, es más algo que me ha motivado a hacerlo por esa ecuación, porque me ha tocado clientes que han pasado seis meses queriendo comprar una casa y hay una señora que la tengo todavía en memoria, doña Ana, que ella estuvo 17 años rentando un apartamento por aquí, por Pineville y pensó en comprar casa solamente porque hubo dos incidentes de tiroteo al final del pasillo donde ella vivía. Y me dijo, no, yo intenté con cierto programa que no voy a mencionar hace tres años, pero me dijeron que no podía. Creo que sé cuál es. Ya, que es súper lindo y que el interés es súper, y que brilla como el oro, pero a la señora, conversé con ella, duramos 20 minutos conversando, le corría el crédito, tenía el crédito una maravilla, tenía 20 mil, 30 mil dólares ahorrado y fue antes de la pandemia y lo que tuvo que poner fue como ni la mitad de ese dinero y después de dos meses cerramos con ella. Y yo dije, wow, o sea, porque no le dijeron la información correcta, esa señora estuvo en, primero que perdió bastante dinero, que es importante el dinero, pero también ya, ella compró antes de la pandemia, ahora tiene su casa propia, pagaba menos de lo que paga en la renta y ahora esa señora que es muy trabajadora, tiene en plusvalía como 200 mil dólares solamente en esa inversión y el hijo ahora va a poder comprar. Una de las cosas que como inmigrante también es importante de que nuestros hijos van a tener ese lujo de que yo les puedo decir, mi hijo, cuando usted venga y vaya a comprar una televisión en Best Buy, si puede, no la compre con la tarjeta y si la compra con la tarjeta, no se retrase porque le va a pasar a lo que a su papi le pasó de que va a dañar el crédito y con todo lo demás, ¿no? Pero esa es la responsabilidad que uno tiene de... ¿Y qué le recomendarías a alguien de cómo cuestionar a una persona para ellos saber de que no los están, si es un charlatán o no? Sí. Porque por lo menos, o sea, en tu caso, la experiencia, el word of mouth es súper valioso, las recomendaciones personales, que no, mira, yo pase por esto, te va a ayudar y se repite y se repite y se repite. Con una persona que yo, si te conozco la primera vez, ¿cómo me recomendarías tú de que yo podría corroborar de que la persona que me está ayudando sea cierto lo que me está diciendo? Que hagan preguntas y que se... acá en inglés le dicen el gut feeling, como que las mariposas en el estómago. Dos cosas. Primero que se guíen por ese gut feeling, que si se siente bien, lo más probable es que esté bien y si es que algo no encaja o no concuerda, a lo mejor es necesario como que indagar un poquito más, ¿no? Y la segunda cosa que va conectado es hacer preguntas. Yo cuando compré la casa, yo me quedé mucho de hacer preguntas y de entender el proceso, porque yo decía, ay, pero esa pregunta es boba o, ay, pero, ¿qué se va a tomar el tiempo para...? Ya me está ayudando con el préstamo, que le voy a preguntar algo más. Que no, que esa es responsabilidad y es el trabajo de la persona con la que estás trabajando, con tu realtor y con tu loan officer y también con tu agente seguro, porque una de las cosas que uno no piensa es, ya, compré la casa y el seguro lo agarra, porque si es sexy el realtor con la labor de comprarte o enseñarte la casa, es menos sexy el préstamo porque lo tienes que pagar, el seguro es lo peor de sexy porque tú nada más lo vas a usar cuando tienes problemas con la casa, ¿no? ¿Y recomendarías preguntar a tres diferentes loan officers? Yo personalmente no lo recomiendo. Ok. Yo lo que, y lo hablo mucho con mis realtor partners, es de que, primero, que no hay una ley que especifica, que es una concepción errónea, que tienes que referir a tres. Entonces, no es necesario. Y, segundo, cuando tienes tres personas que te hablan de una misma cosa que es difícil hacer, yo voy a terminar el triple de confundido, ¿sí? Puedes hablar con tres, cuatro, puedes informarte. Hay recursos que, del gobierno, como que son, como que chequeados por entidades que dicen, ok, esta información es correcta. La cosa es que es aburrido hacerlo, ¿no? Claro. Lo que yo les diría es poder investigar por cuenta propia y lo más importante, como tú dices, es referido. Por ejemplo, un dentista, yo no sé nada de odontología y yo me voy a ir si es que tú me dices, ¿sabes qué? Yo fui y este dentista es el bueno. O ahora con los reviews, si es que tienen bastantes reviews y tú ves que son reviews orgánicos, porque también puedes pagar por eso, entonces basarse por esa información. ¿Y hay alguna página donde se pueda ver en todas las casas o todos los préstamos que tú has podido alcanzar o cumplir? Sí, había una y ahora la tengo que emigrar, porque tenía casi 250 reviews en una página que se llama experience.com, que creo que todavía está live, pero la idea es poderlo pasar a Google Reviews y también en la página de mi Instagram, en la página de mi Facebook. Es algo que ha sido como que mi enfoque en estos dos últimos años, porque digo, es bonito hacer dinero y es bonito estar cómodo y es bonito que otras personas digan que estás haciendo un buen trabajo, no por la parte personal, sino por ayudar a más personas, pero es mucho más fácil no contar con 500 familias que les ha hecho el préstamo, sino con miles de personas en Instagram, por ejemplo, de que puedan ser tus soldados a decir, ok, así trabaja Marcelo o así se comunica él o este es el tipo de persona que es Marcelo. Y lo que yo procuro es poder hacer que todo este proceso que es comprar una casa, que es muy foráneo, es muy como que miedoso, de poderlo explicar en forma como que bien simple, de forma que a mí me hubiera gustado explicarlo y es un proceso que va madurando cada día, pero que me ha resultado y le ha resultado a los clientes que gracias a Dios hemos tenido. ¿Cómo ves tú el futuro de todo este proceso? Porque ahorita con las aplicaciones puedes comprar un carro desde tu teléfono. ¿Ves en algún momento que se pueda comprar una casa desde tu teléfono? Nunca, digo nunca, pero bueno, que puedas comprar la casa, sí, la casa, sobre todo en la pandemia tuvimos muchos clientes arriesgados y que gracias a Dios les resultó bien, que inclusive compraron casa sin conocer al Rialtor en persona o a mí en persona y sin ver la casa. Tuve muchos clientes que los Rialtors entraron en la propiedad e hicieron el FaceTime y antes que los Rialtors tuvieran permiso para hacer eso, de que vivían en la casa y sin mirarla más que las fotos ponían oferta, ¿no? Claro, es que la pandemia hizo que todo cambiara de una forma inmediata. ¿Cómo cambió todo? Para diferentes áreas, algunas para crecer y qué tal evento fue, ¿no? Que lo vamos a ver de aquí a 80 años, bueno, nosotros no, pero lo vamos a ver como se lea ahora libros de la peste negra y todo, y uno dice, wow, cómo se dio la vuelta al mundo, ¿no? Sí, sí. Mira, me gusta bastante esto que estás haciendo de la responsabilidad, de informar, porque es muy gratificante el saber de que, o sea, nosotros llegamos acá a comienzos de nuestros 20s y nos tocó vivir eso, aprender lo que nuestros padres no sabían, o no lo aprendimos de nuestros padres y que nos tocó al momento, y que ya de que nuestros hijos tengan ya esa información directamente de nosotros, ¿no? Que no tengan que pasar por lo que pasamos nosotros. ¿Tú ves que la comunidad latina se esté creciendo, o sea, se esté estabilizando mucho más que antes, que haya habido un proceso positivo en esa parte? Sí, 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 sí. Y aparte también la comunidad latina, ahora no tengo la cifra exacta, pero es una de las comunidades, no me gusta mucho la palabra minoría, aunque es cierto, pero es una de las comunidades que más está creciendo aquí en Charlotte y también a nivel nacional. Todavía hay mucho camino por hacer para poder cerrar esa brecha en diferentes cosas, como sobre todo riqueza, en wealth. Y una de las cosas más fáciles de poder hacer para poder cerrar esa brecha es poder hacer que tu bill más grande que tienes mensualmente lo conviertas en algo que te pueda generar dinero en el futuro, ¿no? Que estaba hablando de vivienda. Si tú tienes una renta y la has pagado 10 años, no sé si es que se animen a hacerlo las personas que nos vean, porque va a ser un poquito depressive, no va a ser tan bonito, pero que calculen en 120 meses cuánto han pagado de renta. Entonces, si es que le podemos inculcar a nuestros hijos o a nuestros padres también de que el proceso de comprar la casa, si es que se hace de buena forma, que es la parte importante, si se hace de buena forma es algo que no es súper difícil. Si se hace de mala forma es imposible y es súper difícil. Pero de que tengan en mente de que si es que llegan a comprar la casa, eso les va a servir para ellos, para los hijos, para los nietos, sin importar la edad que tengan. Porque yo he tenido clientes, eso es lo bonito de mi trabajo, que tú dices, vamos a estar aprendiendo de nuestros tropezones, y la vida es muy corta para poder aprender de nuestros errores. La vida tenemos que aprender también de los errores de los demás y los aciertos. Que es algo muy difícil aprender de error ajeno. Sí. De una experiencia ajena, ¿no? Depende cómo, es fascinante cómo el cerebro de cada uno está cableado. Y lo bonito de mi trabajo, entre otras cosas, es que puedo ver los aciertos y errores de diferentes personas con las que hablo. Y a veces no es tanto cuánto dinero hace, sino qué tan disciplinado es. O si es que el por qué, el why de esa persona es tan fuerte, de que dice, ok, no voy a salir a farrear tanto, o si es que hago cualquier actividad, no voy a gastar tanto porque quiero enfocarme a esta meta más grande, sin importar cuál es esa razón, ¿no? Me acuerdo ahora un cliente que hacía como 50 mil dólares al año, que es un salario modesto, ¿no? Pero el señor desde hace mucho tiempo había agarrado como hobby comprar casas, repararlas y mantenerlas. Ya hace 10, 13 años antes de que yo hable con él. Y nos sentamos para hacer refinanciamiento de algunas de esas casas y el señor no sabía, porque no había hecho el ejercicio, pero él en todas las casas, si es que la vendiera el siguiente día, tenía casi como un millón 700 mil dólares. ¿Qué lo hizo? Fue con el tiempo también. El tiempo es uno de los recursos más importantes que tenemos, ¿no? Mira, para ir cerrando, ¿algo más que te gustaría decirle a las personas? O sea, ¿dónde te pueden encontrar? Porque sé que muchas personas van a estar intrigadas. Quiero comprar una casa o están en el proceso. O no sé ni siquiera la primera casa, sino una segunda casa, una tercera casa. Sí, sí, sí. Sobre todo ese brinco de casa de la primera a la siguiente y comenzar su portafolio es la forma más poderosa de poder hacer que esa avalancha comience, ¿no? Y me pueden contactar al celular mío, al 704-713-0208. Me pueden buscar como Marcelo Hurtado. Charlotte, que es uno de mis logros importantes, porque mi papá se llama Marcelo Hurtado también y fue jugador profesional por 14 años. Entonces, aquí en Charlotte yo le gano en el Google Search. O también en mi página en el Instagram, que es marcelohurtado.mortgage o en Facebook, en redes sociales. Y sí, me encantaría. Y vamos a hacer más de educación con diferentes socios de Real Estate, con diferentes compañeros que son asesores financieros, pero que tienen el mismo background de haber venido, de haber crecido, de seguir queriendo crecer. Porque es importante poder tener esa comunicación y esa educación abierta para todos, ¿no? Sí. Marcelo, muchísimas gracias por estar acá. Y siempre te voy a agradecer por la inmensa ayuda que nos has dado. Sí, sí, sí. No solo a nosotros, sino a muchas personas, amistades. Con mucho placer. Y no es ayuda de ahora, sino por todo el tiempo, ¿no? Y a todas las personas que llegaron al final, vayan a YouTube y suscríbanse a Dale, Dale Podcast. Y les queremos agradecer a Unknown Charlotte. Si estás buscando un espacio para rentar, ya que hablamos de que sí, podemos comprar casas, pero también hay personas que necesitan rentar un espacio para trabajar, este es el lugar ideal para ti. Gracias, Marcelo. De nada, mi hermano. Chao. Chao. De uno al otro no encuentro la esencia y el testigo no existe sin parcialidad.